No hay que estar allá atrás No, no es así, no se ve con yo Ok Un sencillo, una balada, si o más, mirando el reloj Bien, Pasa el tiempo Fue una canción que suena en la radio de nosotros Entonces ahora venimos con Pasa el tiempo Pero mirando el reloj, la romana Ya te sabe Ok Ya muy bien, pues me he hecho el pan Alexander Pied Paso un día y ya no estás Paso un segundo y ya te vas No tiene final esta canción No tiene sentido nuestro amor Guitarra, silencio, este dolor La clave de solvar nuestro amor Mis cinco sentidos no me arrojó Lleando el reloj Recuerdo que corre por mis venas Un año que pasa y yo en tu espera Haciendo la radio y la TV Solo sale noticia, no hay nada que ver No hay nada que ver No, 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 no En el mundo daré amor, soportaré el hielo sin tu calor Ya que no estás aquí, me abraza y me pide tu beso Y dices me voy, pero te quiero con él En el mundo daré amor, soportaré el hielo sin tu calor Ya que no estás aquí, me abraza y me pide tu beso Mirando al reloj, busco tus besos, en cada sesión yo te espero Mirando al reloj, busco tus besos y te recuerdo yo Mirando al reloj, busco tus besos, en cada sesión yo te espero Mirando al reloj, busco tus besos y te recuerdo yo Mirando al reloj, busco tus besos, en cada sesión yo te espero ¡Bien, boys! No hay nada que ver Pero no me abraza y me pide un beso Y quizás me voy, pero te quiero A ver el mundo muere por soportar el invierno Sin tu calor, ya que no estás aquí Mirándolo con tus besos en cada estación que aún te espera Mirándolo con tus besos y me recuerdo Mirándolo con tus besos y me recuerdo Mirándolo con tus besos y me recuerdo